de la selección Colombia Sub-20 Hablamos ahora de la selección Colombia Sub-20 que hoy a partir de las cinco de la tarde enfrentará Argentina buscando un resultado que le permita comenzar a caminar en firme para la clasificación a Juegos Olímpicos y Campeonato del Mundo. Juan Quintero, una de las figuras de Colombia, habla del referente argentino Sub-20, el chico Simeone. La tricolor nacional deberá sumar su primera victoria para seguir con vida en el hexagonal del sudamericano Sub-20. Para Juan Quintero, capitán de la selección, será un reto enfrentar a la gran favorita Argentina. Estar tranquilos, venimos haciendo las cosas bien, mejorar un poquitico en esa finalización, pienso que el equipo está en su manejo, siempre entra manejando los partidos. El técnico Pisis Restrepo tendrá en la defensa Nilsson Castrillón en reemplazo de Luis Orjuela por acumulación de amarillas. En la creación estará Jarlan Barrera junto a Juan Otero y en punta está confirmado Santos Borre. Para la defensa colombiana el reto será impedir que brille Gio Simeone, goleador del torneo. Es un delantero que en el uno contra uno es fuerte, entonces tratar de anticiparlo y no dejarlo voltear, que me quede frente al arco. El partido se jugará en el Estadio Nacional Uruguayo de Montevideo a partir de las cinco de la tarde. Por esta misma fecha se jugarán dos partidos, el primero a las dos y cincuenta, Paraguay enfrentará Brasil y el último juego de la jornada será las siete y diez entre Uruguay y Perú.